Hola, en esta entrega de Ciencia de la Vida Cotidiana vamos a hablar al respecto de otro de los combustibles, y bueno, más que combustibles, partes esenciales para nuestro metabolismo. Me refiero a las proteínas. ¿Te suena la palabra proteína? ¿Qué es la proteína? Carne, carne de vacuno, carne de cerdo, carne de pollo, carne de pavo, carne de pescado, huevos, proteínas. Básicamente todas las carnes están formadas por dos proteínas fundamentales, actina y niocina. Pero a ver, antes de esto, preguntémonos, ¿qué son las proteínas? Las proteínas son moléculas grandes, 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 largas, 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 y están formadas por 20 piezas fundamentales, colocadas en distinto orden y en distintas cantidades. Estas piezas fundamentales se les conoce como aminoácidos. Seguro que has escuchado lo que es un aminoácido, o has escuchado la palabra aminoácidos esenciales. Bueno, aminoácidos, su nombre lo dice muy bien. Es una molécula que tiene un carbono, que se le llama carbono quiral, porque la molécula adquiere capacidades ópticas o propiedades ópticas, ¿sí? Y que por un lado tenemos a la reina, la amina, y que por otro lado tenemos al rey, el ácido carboxílico. De ahí su nombre, aminoácido. Son 20 aminoácidos los que conforman las proteínas, en distinto orden y en distinta cantidad. Esto se va uniendo entre sí, formando una cadena larga, 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 larga. Esta cadena toma estructuras de hélices o de láminas, y cuando estas estructuras de hélices o de láminas van tomando una estructura tridimensional que puede ser globular o puede ser larga, filamentosa, y esta estructura adquiere una función, se denomina proteína. Como te mencionaba antes, actina y miocina son las proteínas contractiles. Es decir, los músculos, sabes que hay músculos que se contraen a voluntad, como hay músculos que son involuntarios. Cuando nosotros consumimos carne, estamos dándole a nuestro organismo proteínas. Lo que va a hacer el organismo, al igual que con los hidratos de carbono, es empezar a romper, empezar a romper, empezar a romper, empezar a romper. Esos enlaces que van uniendo los aminoácidos, y se van quedando con las partecitas. Los aminoácidos, y esos aminoácidos, se dan a la célula y la célula fabrica nuevas proteínas con estas partes. El hecho de romper, son rutas catabólicas. Y el hecho de juntar esas partes para formar unas nuevas rutas anabólicas. Nosotros no podemos producir aminoácidos esenciales, de ahí su nombre, esenciales, necesariamente tienen que venir por dieta. Hay ciertos vegetales que tienen, bueno, los vegetales también contienen estos aminoácidos, en forma de péptidos, más no en forma de proteínas como tal. Pero también son fuente de estas partecitas y piezas que forman las proteínas. Al igual que en el video de los azúcares de los hidratos de carbono, mi recomendación es balance. Balancear las cantidades que vas comiendo de hidratos de carbono. No exageres en los hidratos de carbono. Tampoco exageres en las proteínas. Medido. Cinco comidas diarias, balanceadas. Y en las cantidades suficientes que tu cuerpo necesita. Esto ha sido una nueva entrega de Ciencia en la Vida Cotidiana. Y en la Vida Cotidiana.